Y cuatro proyectos fueron radicados en la Asamblea Departamental por la Administración Departamental para ser estudiados en las sesiones extraordinarias. 68.000 millones de pesos será el superávit de la Gobernación de Arauca. En la Asamblea Departamental se instaló el segundo periodo de sesiones extraordinarias, donde la Gobernación de Arauca radicó cuatro proyectos para su estudio, entre ellos el superávit que supera los 60.000 millones de pesos. Mediante decreto 3.95 del 2019, el Gobernador del Departamento ha tenido bien convocar las sesiones extraordinarias a la norma de la Asamblea Departamental del 8 y 17 de mayo del 2019 para estudiar básicamente cuatro proyectos de ordenanza, los cuales enumeran a continuación. Por medio del cual se hace una adicción de propuesta de renta, ingresos y gastos del Departamento de Arauca para la avianza fiscal comprendida entre el primero de enero al 31 de diciembre del 2019. Por medio del cual se realizó una ubicación en el propuesto de gastos del Departamento de Arauca para la avianza fiscal comprendida entre el primero de enero al 31 de diciembre del 2019. Tercero, por medio del cual se adicionan recursos correspondientes a evidencias aspiradas al propuesto de renta, ingresos y gastos del Departamento de Arauca para la avianza fiscal comprendida entre el primero de enero al 31 de diciembre del 2019. Y cuarto, por medio del cual se modifica la tutora orgánica del Hospital del Salario, Empresas Sociales del Estado y señalan las mociones de las dependencias. El presidente de la Asamblea Departamental dio a conocer que la carta de navegación será el superavi en estas sesiones extraordinarias. Bueno, hemos sido convocados por parte del gobierno departamental para el segundo periodo de sesiones extraordinario con el fin de estudiar principalmente cuatro proyectos de ordenanza, un proyecto que comprende una adición de recursos al presupuesto de la vigencia 2019 que es el proyecto de superavi, que son estos recursos que no fueron ejecutados en la vigencia anterior, que son recursos de algunos rendimientos y pues constituyen este superavi que lo estaba esperando la Asamblea porque es acá donde se van a apalancar varios proyectos que los ha solicitado la comunidad. El segundo proyecto es la modificación al presupuesto del año 2019. Un segundo proyecto que es una modificación también al presupuesto de la vigencia 2019 y un proyecto por medio del cual se adicionan recursos de vigencias expiradas, que son esos recursos que han quedado de vigencia de la vigencia 2017 hacia atrás, que son proyectos que ya fueron ejecutados, que ya las obras están terminadas pero requieren la adición al presupuesto del 2019 para poder pagarle a cada uno de los contratistas y lo hemos dicho, siempre tendrán la celeridad acá en la Asamblea Departamental porque eso generará el circulante en el departamento. El proyecto de la reestructuración orgánica del Hospital del Sarare también será estudiado en estas sesiones extraordinarias. Un último proyecto que estuvo inclusive en las sesiones ordinarias que es un proyecto por el cual modifica la estructura orgánica del Hospital del Sarare. En ese momento, por falta de alguna información, el gobierno departamental lo retiró y hoy nuevamente lo está presentando en este periodo extraordinario y pues vamos a ocuparnos en estos 10 días para los cuales fuimos convocados de hacer el respectivo estudio y análisis de cada uno de los proyectos. Por último, aseguró que el superávit está aforado en 68 mil millones de pesos. El valor del superávit supera, es casi de 68 mil millones de pesos, de los cuales 35 mil millones de pesos van al tema de funcionamiento y 32 mil millones de pesos van destinados a inversión, a proyectos en diferentes sectores como vivienda, vías, los frigomataderos del departamento, vienen unos recursos del Fondo de Seguridad y Convivencia también acá, es un monto que supera los 3 mil millones de pesos. Los diputados sesionarán durante 10 días para estudiar estos cuatro proyectos enviados por el mandatario de los araucanos.